Buenos días. Quisiera darles la bienvenida a este segundo conversatorio de Historia Cultural, Feminidad y Representaciones, del cuerpo privado al cuerpo político. En esta ocasión, como directora a cargo del Centro de Estudios Históricos de la Facultad de Humanidades, es un gusto dar comienzo a esta actividad, que se desarrollará durante los próximos dos meses en forma presencial y después de un año y medio complicado y difícil para todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer a Susana Delgado, nuestra coordinadora del conversatorio, que ha puesto toda su energía para llevar a buen puerto esta segunda parte. Este conversatorio se origina a partir de una problematización que nos planteamos. A comienzos del siglo XX, se inició en la academia una historia de visibilización de mujeres artistas, casi en paralelo con las luchas de otras, por ser reconocidas como ciudadanas e iguales a los hombres en cuanto a su capacidad de raciocinio y participación en la esfera pública. Pero, ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué existe esta frontera discriminatoria entre los sexos? La construcción de estereotipos desde las categorías masculinas estableció una división sistemática de los roles sexuales en el marco de la sociedad burguesa. En ella, la naturalización femenina propuso una intuición y una sensibilidad que sintetizamos en dos representaciones claves, la maternidad y el deseo masculino. Ambas cuestiones confluyeron en un espacio privado, doméstico, de dependencia, pasivo, donde la mujer quedó confinada al mundo de la familia como institución fundamental, constituida en una reserva esencial de la vida republicana, citando a Dora Barrancos. En el primer conversatorio del 2019, pusimos el eje en la historia cultural, la que refiere, de acuerdo con Anaclet Pons y Justo Serna, tanto a textos como a imágenes que se producen, que se transmiten y que se destinan a públicos diversos. Lo hicimos partiendo del Renacimiento hasta nuestros días, poniendo el foco en la mujer como objeto de representación de los grandes artistas de cada época. Atadas a una mirada académica androcéntrica del arte, en aquel seguimos apegadas a los grandes genios en la denominación de cada uno de los encuentros. Fueron las docentes de la Escuela de Artes Visuales, varias de ellas también artistas, las que avanzaron en la búsqueda de las artistas mujeres. Aprendimos mucho en este trayecto, por eso ahora las ponemos en el centro de la escena y denominamos a este segundo conversatorio del cuerpo privado al cuerpo político. En clave sorora, cada una desde su cuarto propio en este año y medio de pandemia fue deconstruyendo esas historias de los cuerpos y de los roles privados para aportar a una historia de género que si bien insiste sobre las relaciones entre los sexos, que obviamente incluye las masculinidades y también las diversidades, se propone un fuerte compromiso político. En este conversatorio no partimos de una historia feminista del arte, sino de una intervención feminista en las historias del arte. Pretendemos ir y venir desde la historia cultural para pensar las diferentes agencias feministas que promovieron las transformaciones en el mundo contemporáneo. Si entendemos el arte como una práctica concreta, debemos aceptar su interdependencia con otros discursos y sentidos, así, desde una mirada crítica, pretendemos realizar un cruce interseccional desde el cuerpo privado al cuerpo político de las mujeres. Quisiera agradecer desde el Centro de Estudios Históricos al Área de Género y Sexualidades de la Facultad de Humanidades, a la Escuela de Artes Visuales Martín Malarro, la que a través de sus docentes nos incita a seguir una activa deconstrucción que ya piensa en un tercer conversatorio que incluya muy especialmente a Latinoamérica y a Argentina en todas sus manifestaciones artísticas. Por último, agradecer a las colegas que participarán en los distintos encuentros del conversatorio y que provienen de distintos espacios institucionales. La doctora Georgina Gruzmán, de la Universidad de Buenos Aires, las doctoras Sabrina Gil, Luciana Linares, Susana Violante, Susana Delgado y la magíster Cecilia Secreto, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, las profesoras Andrea Brunotti, Gabriela Carou, Soledad Rospuga, de la Escuela Superior de Artes Visuales y, por supuesto, al Museo MAR, que tanto nos apoyó en 2019 y vuelve ahora a comprometerse poniendo a nuestra disposición este espacio particularmente apropiado para estas actividades. Muchas gracias. Buenos días. Buen día. ¿Cómo les va? Volvimos a escuchar la presentación que hizo Betina Favero, directora del CEIS, la semana pasada, porque no ha quedado en el registro audiovisual y nos parecía importante que en este registro que está quedando en la nube se incluyera esta presentación. En el encuentro de hoy vamos a contar con tres panelistas conversadoras. La primera de ellas, Andrea Brunotti, no está presente por cuestiones de salud, así que se va a conectar mediante el Zoom y las otras dos panelistas que están aquí presentes las voy a presentar y ya las dejo con ellas. Andrea Brunotti, es docente y artista visual, egresada de la Escuela Superior de Artes Visuales Martín Malarro, dicta clases en la Escuela Malarro, en la Escuela de Cerámica y en el Polivalente de Arte. Se dedica al grabado y al arte textil y a la investigación en forma independiente. Forma parte de Matriz Colectiva. Actualmente cursa el programa de posgrado en Arte Contemporáneo de la Universidad de San Martín. Susana Delgado es profesora y licenciada en Letras por la Universidad Nacional del Nordeste, donde se desempeñó como docente de Historia del Arte. Además, es profesora, magíster y doctora en Historia por la Universidad de Mar del Plata, donde se desempeña como docente en la carrera de Historia. Sus investigaciones relacionan estudios de género y estudios visuales. Su tesis de doctorado lleva como título La Política de las Fotografías, Género y Poder, Argentina 1930. Ha publicado volúmenes, artículos en revistas especializadas y ha participado en jornadas y congresos y ha coordinado proyectos de investigación, tales como Memoria Histórico-Visual de la Escuela de Artes Visuales Martín Malarro, Fotopolítica, Historia y Memoria, Propuestas Metodológicas, Archivo de la Palabra y la Imagen. Y, permítanme cambiar mi material. Cecilia Secreto es magíster en letras. Se desempeñó como profesora de nivel secundario en Mar del Plata, en Necochea y en Miramar. Es profesora en el área de teoría literaria en la carrera de letras en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Desarrolla investigaciones sobre feminismo, literatura, cultura y género. Abordó con particular énfasis el análisis de los cuentos de hadas y sus reescrituras desde una perspectiva de deconstrucción del patriarcado. Analizó particularmente las figuras de la bruja, la puta y la virgen como imágenes del violentamiento simbólico de los femeninos. Actualmente investiga acerca de los vínculos entre voz y cuerpo. También ha realizado diversas publicaciones, varios libros y entre ellos destaco, en este año ha publicado su primera novela cuando elegí Cerevita. Bueno, las dejo y los dejo con Andrea Brunotti. Invito a quienes están siguiendo la transmisión a que hagan comentarios en el chat, que luego vamos a leer en el final. Y para quienes están aquí de manera presencial, podremos intercambiar cuando terminen las presentaciones. Muchas gracias. Bueno, hola, buenos días a todos, a todas, a todes. Muchas gracias por estar ahí. Especiales gracias a Cristina Delgado por haberme vuelto a convocar a estos conversatorios y a mis compañeras por haberme ayudado a poder hacer esta presentación tal vez un poco atípica, así como también a la gente de nuestro mar que ha puesto mucho empeño por que esto salga bien. Bueno, vamos a comenzar entonces con este segundo encuentro que se llama Luces Apagadas, Accesos Prohibidos y que yo subtitulé Académica Fuera de la Academia. Vamos entonces a comenzar con esta imagen, la imagen de una pintora estadounidense que se llama Alice Bartlett-Steffen para comenzar esta presentación. Elijo esta imagen porque muestra algo que no está demasiado visto, que es una clase de modelo vivo, en este caso femenino, en la Academia de Pensilvania. La imagen es del año 1879, es decir que pasaron casi 100 años entre las imágenes que voy a mostrar a continuación y esta que ilustra es la tan ansiada clase de dibujo para mujeres dentro de una academia. Si bien entonces la negación del acceso al estudio es una de las causales para prevenzar en esta pregunta de Linda Nocklin que nos formulaba Sabrina en el encuentro pasado, ¿por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Esta no sería la única causa y sobre todo, como también sugiere Nocklin, el problema tal vez resida en desarmar el concepto de grandes artistas o en evidenciar por qué las artistas mujeres no pueden ser incluidas en esas ideas de gran artista y de genialidad. Por eso es tan compleja y muchas veces resistida la relación entre los feminismos y las historias del arte, pensando ambas situaciones en plural. Si tomamos el concepto de intervenciones feministas de la historia del arte de Griselda Pollock, podemos asumir que la disciplina, historia del arte, como tantas otras, tiene una fuerte marca de la sociedad patriarcal y nos permite pensar en la posibilidad de hacer intervenciones dentro de ese relato, un relato establecido. Esas intervenciones justamente dejarían en evidencia las marcas estructurales que tienen que ver con la desigualdad entre los géneros. La propuesta para abordar entonces el siglo XVIII intentará mostrar la obra de algunas artistas, obviamente es un recorte, pero sobre todo tratar de no verlas como heroínas ni como figuras excepcionales, sino dentro de sus condiciones de producción, analizando también qué imaginarios se ponen en juego y se construyen con estas imágenes y qué datos nos aportan sobre las artistas y su contexto. A partir de la década del 70 del siglo pasado, las historiadoras y las críticas feministas han puesto en debate la relación que hay entre arte y género. Whitney Chadwick, que es una historiadora estadounidense, se pregunta, por ejemplo, por qué han decidido los historiadores ignorar la obra de casi todas las artistas mujeres. Se pregunta también Chadwick si eran excepcionales las mujeres exitosas. ¿Tendrá esto que ver con que la cultura patriarcal considera que las mujeres deben producir niños y no arte? Y que sus actividades deben restringirse al ámbito de lo doméstico y no de lo público. Las dicotomías que separan en el pensamiento occidental a hombres de mujeres, cultura-naturaleza, analítico-intuitivo, público, privado, son reproducidas dentro de la historia del arte y utilizadas para reforzar la diferencia sexual como base de las valoraciones estéticas. Entonces, las cualidades asociadas a la feminidad, como lo decorativo, precioso, miniatura, sentimental, amateur, han sido utilizadas de manera negativa para medir la obra de las artistas ante el gran arte superior. La diferencia sexual está inscripta en los objetos de investigación, así como también en los términos en que estos son interpretados y discutidos. Las primeras intervenciones feministas en la historia del arte van a cuestionar esa veneración del artista individual, masculino, como héroe. Las inclusiones dentro del canon de artistas como Bert Morisot o como Frida Kahlo se van a hacer bajo el título de grandeza o mirándolas como excepciones, sin tener en cuenta sus condiciones de producción. También se ha considerado que combinar las responsabilidades domésticas con la producción artística en muchos casos tiene como consecuencia una menor producción o lapsos ligados a la maternidad en la cual las artistas no exponen o disminución en el tamaño de sus obras. Y podemos tomar como ejemplo de este caso el de la pintora académica Mary Moser, conocida principalmente por sus pinturas de flores a pesar de haber realizado obras dentro de otros géneros. Como vemos en esta pintura que celebra la creación de la Royal Academy de Londres, no hay lugar para las mujeres en esa situación, a pesar de que había en ese momento dos pintoras que formaban parte de la academia. No hay lugar para las mujeres, dice Chadwick, en las discusiones que se están llevando a cabo en esa reunión. La presencia de ambas pintoras no era posible en una composición que representaba a los artistas y a los académicos, pero también a la figura de los modelos desnudos. Las mujeres en este momento no tenían permitido el estudio de la figura humana desnuda, que es imprescindible para realizar pinturas de los géneros considerados importantes, el histórico y el mitológico. Vemos entonces en esta exclusión dos cuestiones importantes a revisar para la época y posteriores. Por un lado, a la exclusión en la formación y en la práctica de los géneros importantes para la pintura. Por otro lado, a la presencia de la mujer como un objeto representado y no como sujeta de representación. El pintor las convierte, justamente en representaciones, en pinturas, en imágenes, al mismo nivel que los bustos de yeso que vemos en el fondo de la pintura. En el borde superior derecho, un poco escondido, vemos los retratos de ambas pintoras, que da cuenta de esta manera de su presencia ausente. Después de Angélica Kaufmann y Mary Moser, las mujeres fueron excluidas de la academia hasta el año 1922. Este detalle retera el papel natural asignado a las mujeres en el mundo del arte y confirma la imagen femenina como un objeto de contemplación masculina en una historia que está asignada por la figura de grandes maestros. Si bien Luis XVI ya había declarado que la academia tenía que estar abierta a todos los artistas, independientemente de su género, la actitud de las academias, en general durante este siglo, va a ser contradictoria. Por un lado, algunas mujeres han sido elegidas miembros de la mayoría de las instituciones, pero por el otro lado, esa admisión no significó que ellas disfrutaran de los mismos privilegios que los miembros masculinos. Algunas de estas academias no permitían que las mujeres asistieran a las reuniones. Ninguna les permitió asistir a clases de dibujo ni enseñar dentro de las academias, si bien veremos que muchas de ellas lo hicieron en sus talleres. Tampoco les permitieron competir por los premios u ocupar cargos, es decir, la elección era esencialmente honorífica. Permitiendo justamente el ingreso de algunas de estas mujeres y dándoles un lugar digno como excepción, a pesar de las desventajas del lugar que ocuparon, las academias siguieron excluyendo a la gran mayoría de las artistas hasta entrado el siglo XIX. Durante el siglo XVIII, dentro de la historia del arte tal como la conocemos y la hemos estudiado, vamos a tener la convivencia de dos estilos pictóricos bien diferenciados, el rococó y el neoclasicismo. Las ideas de la ilustración y de filósofos como Rousseau van a impactar en los temas y en las formas de representación de las artes figurativas. Uno de los tópicos que vamos a revisar es el de las representaciones de la familia, de la maternidad y de las figuras femeninas. Cómo conviven estos imaginarios femeninos diferentes a lo largo de todo el siglo y cómo se puede pensar la figura de la mujer artista en ese contexto. Vemos entonces un autorretrato de la pintora Elizabeth Twiz en un autorretrato donde ella se presenta con su hija y en donde aparece este imaginario de las madres felices que vamos a revisar posteriormente. El otro imaginario es el del amor romántico. Para contextualizar entonces algunas temáticas de la época como lo que se llamaron las escenas galantes vamos a retomar el concepto que desarrolla Carol Duncan en un texto que se denomina Madres Felices. En relación al matrimonio lo que va a afirmar Duncan es que en ese momento el matrimonio era un contrato legal negociado entre los patriarcas de las familias. Fueran reyes o fueran campesinos adinerados no entraba dentro de esta negociación la pareja nupcial. El contrato relacionaba en detalle lo que cada familia acordaba sobre la nueva novia y sobre su esposo y en las clases más bajas donde no había propiedades ni bienes de intercambio ni siquiera se celebraba el matrimonio legal. Incluso en las clases más acomodadas en donde había propiedades se casaban muy poco las parejas y en el caso de que lo hicieran los futuros esposos no eran consultados sobre estas preferencias. En ese contexto las relaciones entre esposos padres hijos e hijas eran frías y distantes. La postura de padres y esposos era una postura de autoridad no de compañerismo. Las relaciones se basaban más en la veneración y la obediencia que en el amor y en la fe. Tanto en el siglo XVII como casi todo el siglo XVIII la visión más difundida de la relación marital va a ser negativa. Por lo tanto la opción más popular va a ser el adulterio. El tópico del amor ilícito va a ser utilizado por los artistas del siglo XVIII de la misma manera que el amor conyugal. En ese contexto deben ser comprendidas entonces algunas imágenes como las de Guató o Fragonard que estamos viendo llamadas escenas galantes incluso algunas consideradas más libertinas como las de Bouchard. Esta escena recrea una situación amorosa que está vinculada a la idea de los placeres prohibidos entre un marido complaciente que aparece atrás amacando a la señorita la mujer y su amante rodeada de un paisaje idílico y ante la mirada de Cupido. Esta que estoy dando es una de las tantas interpretaciones de esta imagen. Las representaciones idílicas del amor extramatrimonial conviven con escenas que presentan otros estereotipos como el de la esposa enojada que amenaza violentamente al marido que se va a refugiar entre las hijas. Vemos en la escena entonces el caos familiar la silla volcada el perro ladrando y la ira amenazante de la esposa. Esas representaciones idílicas del amor extramatrimonial también van a convivir con escenas que presentan otros estereotipos como es este caso por ejemplo el de la esposa enojada que amenaza violentamente a su marido él se refugia entre las hijas y vemos en la escena ese caos familiar con la silla volcada con el perro ladrando y con la ira amenazante de esa esposa retratada por Ureos. Estas imágenes conviven con otras en donde la maternidad se presenta como el mayor estado de felicidad al que podía aspirar una mujer. Estas pinturas de familias felices y de maternidades idílicas van a ser acompañadas y acompañan las ideas ilustradas sobre todo como dijimos de Rousseau acerca de la infancia de la infancia como un periodo de la vida importante para el posterior desarrollo moral y psicológico de las personas adultas. Solamente cree Rousseau padres amorosos y en especial madres naturales van a poder proporcionar el tipo de cuidado y de ambiente en el cual podía crecer un niño o niña saludable y virtuoso. Las tareas de cuidado entonces y las responsabilidades sobre la educación de los hijos y hijas va a recaer obviamente en las madres. Abundan entonces estas escenas del tipo de este autorretrato de Ville Lebrun con gestos de afecto y de intimidad entre madres e hijos e hijas que no eran tan habituales hasta este momento. Esta ponderación de la vida familiar estuvo acompañada con la idea del hogar como el refugio de la intimidad, de la calidez y del bienestar asociado a lo femenino y se oponía a las relaciones impersonales y competitivas del mundo laboral que estaba destinado a los hombres. Carol Duncan señala que el elemento unificador de esta nueva idea de familia va a ser el de la esposa madre representada como bonita, modesta, ruborosa y que su felicidad consiste justamente en hacer feliz al marido y atender las necesidades de hijos e hijas. Este es un dato importante ya que a diferencia de la esposa burguesa que era una mujer que será presentada esta nueva mujer perdón va a ser presentada como feliz y realizada al cumplir con sus deberes va a estar entrenada para querer hacer aquello que por naturaleza le corresponde. Algo de estas nuevas ideas sobre el rol de la mujer como buena madre se perfila en este retrato propagandístico que realiza Elizabeth Ville Lebrun sobre María Antonieta y sus hijos. En este retrato propagandístico que realiza la pintora Ville Lebrun sobre María Antonieta y sus hijos. Lo que hace la pintora sobre la que hablaremos posteriormente es retratar dentro de la corte a María Antonieta y a su familia. Vemos que ella aparece rodeada con sus hijos e hijas vestidas lucosamente al igual que los niños y niñas. El atuendo que elige para esta ocasión es un atuendo similar que había sido empleado por la madre del rey que era considerada una muy buena madre y una persona religiosa. La hija la mira con devoción y con cariño. María Antonieta tiene al hijo menor en la falda algo un poco inusual porque muestra como un gesto de cercanía. El delfín que va a ser el futuro rey y que va a fallecer al poco tiempo señala justamente una cuna vacía haciendo alusión a su hermana que había muerto hace poco tiempo también. Entonces este encargo tiene una intención propagandística para mejorar la imagen de la reina María Antonieta que como sabemos era considerada una mujer fría y superficial y lo que intenta es mostrarla como una madre cariñosa y en luto es decir como una buena esposa y una buena mujer. Entonces ¿quién fue esta pintora Vigelle Brun? Elizabeth Louise Vigelle Brun una hija de un retratista al pastel que ante la muerte de su padre desde los 15 años mantiene a su madre y a su hermano por medio de la pintura de retratos. A los 20 años se casa por recomendación de su madre con un pintor y un mayán de arte que se llama Luis Lebrán de quien toma el apellido. Eso le permite conectarse con la nobleza y con la aristocracia y también viajar por Europa. Su fama entonces la va a llevar a entrar a Versalles y convertirse en la retratista favorita de María Antonieta. Su ingreso a la Academia Real va a estar propiciado justamente por la reña y resistido en su momento por la mala reputación que tenía su marido que era un jugador empedernido y del cual ella finalmente después logra separarse. Acá vemos un autorretrato que según las propias memorias de Ville Lebrán está inspirado en un cuadro de Rubens El sombrero de Bach que ella había tenido oportunidad de ver en la ciudad de Amberes. La pintura y las memorias serán dos formas de reafirmación de su rol como artista. Es interesante ver cómo Lebrán toma el retrato de Rubens pero toma algunos elementos como el sombrero y la pluma los aros el escote la tela vaporosa que cubre la espalda y cómo cambia otros por ejemplo la posición de los brazos cruzados por el sostén de las herramientas de pintora así como también la mirada esquiva de la mujer en Rubens aparece en el autorretrato de Lebrán con una sonrisa y mirando hacia afuera del cuadro hacia el espectador la espectadora con una clara expresión sonrida. También podemos ver la diferencia en el peinado que en el autorretrato da la sensación de cierta libertad aunque está arreglado con los rizos que caen por encima del hombre. Algunos indican que la pintora parece aquí estar ofreciendo sus servicios al espectador claramente la vestimenta de Villa Lebrán no es la propia de la práctica no tiene ni mandil ni ropa asociada al trabajo de pintora me dicen por acá que no se oye ¿puede ser? pregunto para que me confirmen si se escucha bien continúo entiendo que se escucha bien ¿sí? ah bueno perfecto bien decimos entonces que la vestimenta de la pintora no es la propia de la práctica no tiene mandil no tiene ningún tipo de ropa asociada a su trabajo hay volados hay tules hay maquillaje hay tal vez acá un doble juego ¿no? de mostrarse bella y joven elegante y vital pero también de resaltar su lugar como artista hace convivir Ville Lebran en esta imagen el ideal de la mujer joven y bella con el de la mujer artista hay quienes sugieren que esta pintura es una declaración que desafía ese mundo del arte dominado por los varones mostrando que una mujer sin masculinizarse también puede ser una creadora se opone entonces al imaginario de artista de la época y a la idea de que si la mujer ocupaba un lugar que no era naturalmente asignado perdía su esencia femenina al formar parte de la corte de María Antonieta Ville Lebran recibe muchas críticas una de ellas es por pintar a la reina en su ropa cotidiana ¿sí? a pesar de tener el sombrero de plumas como vemos en la primera imagen de hecho le piden que retire esta pintura de salón ese año y que realice una similar en donde vemos que aparece María Antonieta con su ropa de lujo la recepción de las obras de Ville Lebran va a ser dispar si bien la mayoría de sus contemporáneos van a resaltar su destreza su buena factura incluso la intimidad o la cercanía que logra en sus retratos a pesar de lo solemne de la situación también hay quienes destacan su sensibilidad femenina ¿sí? una cuestión bastante recurrente para referirse a la pintura de las mujeres que alude justamente a la delicadeza del trazo a la suavidad del colorido a la blandura de las formas si bien todos estos atributos podrían pensarse como propios del estilo rococó y no de una sensibilidad femenina o de un estilo de la época al tratarse de una mujer artista se asocia justamente a esta idea de sensibilidad especial bien vamos a ver otro autorretrato de Vigelle Brand ya que ella justamente se toma como modelo para su pintura durante casi toda su vida ¿sí? también sucede que se suele confundir entonces la valoración de las obras del artista con lo propio de la pintura es decir el aspecto físico de Vigelle Brand y lo que se llaman las virtudes femeninas de las cuales además Elizabeth da clara cuenta ¿no? un tipo de comportamiento que destaca la belleza la distinción la modestia atributos que también se refieren a lo femenino es entonces cuando para hablar de la pintura del artista en lugar de poner el foco en su calidad en la calidad de la obra se pone el foco por ejemplo en la belleza y en la gracia de la pintora en el caso de Vigelle Brand esto le va a jugar a favor y en contra es reconocida por su juventud y su belleza por su encanto personal por su capacidad para atraer en los salones a los miembros de las cortes algo que le aseguró éxito y clientela pero no tanto por su calidad como artista por su juventud y por su fama también se le acusaba de ser amante de nobles y de hombres poderosos vemos aquí otro autorretrato de Vigelle Brand más joven en donde vuelve a aparecer esa vestimenta blanca roja y negra que veremos que se reitera a lo largo del tiempo y vamos a compartir un poco lo que se decía sobre esos autorretratos por ejemplo un crítico expresa el cuadro tiene miles de defectos pero nada puede destruir el encanto de esta obra deliciosa sólo una mujer y una mujer bella podría haber alumbrado una idea tan encantadora entonces al ponderar el mérito del autorretrato lo que se hace es destacar la belleza de la retratada su autora Vigelle Brand se convierte en una imagen para ser observada objeto y no sujeta de la representación en este sentido es interesante entonces volver a Griselda Pollock y a la idea de intervenciones feministas a la historia del arte para pensar cómo las mujeres artistas han ido negociando su posición dentro del mundo del arte es decir cómo lograron conciliar esa contradicción en el marco de la historia del arte que era en este momento ser mujer y ser artista en el caso de Vigelle Brand ella parece adaptarse a ambas exigencias se muestra en sus autorretratos y en la sociedad dentro de las expectativas de su naturaleza femenina y a su vez logra desarrollar una carrera artística prolífica y exitosa que le permite vivir de la pintura vemos por último este otro autorretrato del año 1800 que ya la muestra en su madurez el centro de la atención está puesta otra vez en su rostro en su particular sonrisa en su mirada luego la mano nos lleva hacia la pintura vuelve a aparecer esta combinación de negro, rojo y blanco en la vestimenta que notábamos de los autorretratos anteriores sabemos que después de la revolución Vigelle Brand logra salir de Francia y permanece fuera durante 12 años sola ya con su hija ya que también logra separarse de ese marido que se mantiene trabajando como pintora retratista en Italia en Austria y en Rusia una vez que está en Francia nuevamente se compra una casa en las afueras de París y finalmente fallece en 1842 a los 86 años Vigelle Brand pintó unos 600 retratos solamente una muy pequeña parte de esos retratos eran hombres escribió sus memorias que fueron publicadas entre 1835 y 37 hay quienes consideran que esa escritura de las memorias acompañan a los autorretratos en una afirmación de su condición como pintora y como una forma de validar su rol como artista vamos a continuar entonces con otra pintora contemporánea de Vigelle Brand que va a ser pensada muchas veces como rival de Elizabeth que es la pintora francesa Adelaide Laville-Guillard una pintora que nace en París en el año 1749 como en esa época sabemos que las mujeres no podían estudiar en las academias la formación de Adelaide va a ser mediante el estudio con maestros ella estudia con un allegado a la familia ya que pertenece a una burguesía acomodada a los 20 años Adelaide se va a casar con Luis Nicolás Guiar de quien se separa 8 años después y luego va a contar matrimonio con quien fuera su maestro y miembro de la Academia Real François André Vicente Adelaide va a ser aceptada como miembro de la Real Academia de Pintura y Escultura en 1783 el mismo año en el que lo hace Villellebran y como formaba parte de la otra corte de la corte de la tía de Luis XVI y Villellebran formaba parte de la corte de María Antonieta y las dos eran las únicas pintoras mujeres aceptadas por la Academia los críticos comparan permanentemente sus obras y hablan de rivalidad entre ellas a diferencia de Villellebran Adelaide logra permanecer en Francia después de la revolución y vincularse con los reformistas de todas formas va a ser atacada incluso por Jacques-Louis David que es pintor neoclásico por excelencia quien se refiere a ella de una manera despectiva dice David las recompensas destinadas a las artistas no pueden estar exentas del peligro para las mujeres ya que el arte requiere un estudio largo y arduo incompatible con las modestas virtudes de su sexo en el momento en que se presenta este cuadro que estamos viendo en el salón de 1785 se ve a Adelaide junto con sus alumnas ya que la Bill Guiard fue maestra de otras artistas algo que ella destaca en esta pintura donde vemos como veíamos en las anteriores esa ropa elegante con la que se presenta que no es la ropa más cómoda ni la más adecuada para su tarea se cree también que este cuadro es un medio para defender su causa ya que ella fue una fuerte promotora de los derechos de las artistas y de la formación de las mujeres el hecho de mostrar que tenía alumnas y seguidoras es decir que su pintura ejercía alguna influencia sobre las demás era un punto de importancia ya que era considerado un criterio de validación dentro del mundo del arte vemos en esta siguiente imagen que es un estudio en donde ella retrata a una de sus alumnas sabemos que en este momento no podían trabajar las artistas con modelos vivos desnudos por lo tanto el posado entre alumnas era una forma habitual de trabajo y también de enseñanza seguramente sabemos que para entrar a la academia Adelaide espera bastante tiempo por lo tanto que durante su carrera se gana la vida como maestra sobre la rivalidad con Vigelle Brand Griselda Polo tiene un argumento que es bastante interesante dice que esa rivalidad que se crea entre ellas fue una manera de contener la amenaza que significaba el éxito de ambas artistas al hacerlas competir y compararlas entre sí no se las ponía al mismo nivel que sus contemporáneos varones vamos a ver entonces esta situación plasmada en la siguiente imagen en donde aparece una pintura de Adelaide que es el retrato de la tía de el rey Luis XVI Madame Adelaida una obra de gran formato que es colgada en el salón en una posición complementaria a la pintura de María Antonieta y sus hijos que vimos anteriormente por Vigelle Brand las dos que están a los costados de un lado está Adelaide del otro lado Vigelle Brand tanto Griselda Polo como Rosica Parker van a analizar un grabado que es lo que estamos viendo en pantalla que no es una imagen muy buena pero en donde más o menos se entiende lo que estoy tratando de explicar es un grabado que muestra la disposición de las pinturas en ese salón de 1787 y como esa disposición fomenta un poco la competitividad entre ambas artistas que son ubicadas en una posición respetable pero en una segunda fila y como se ubica en el medio el cuadro de Jacques-Louis David La muerte de Sócrates que es el que está justamente a la altura de los ojos vamos a continuar entonces con otra artista de la época como mencioné al principio una de las pintoras que aparecen en ese cuadro de la Royal Academy es la pintura la pintora suiza Angélica Caustro que nace en 1741 y que es hija de un pintor poco conocido que le enseña el oficio con quien ella viaja primero a Florencia luego a Roma que eran los principales centros de lineoplasicismo Caustro Caustro también se va a autorretratar varias veces en este caso la vemos con un cuaderno de bocetos y con ropa informal de trabajo en Italia viaja a Venecia y ahí ella entra en contacto con Lady Wengor que era la mujer de un embajador inglés y él la invita a conocer su país y así es como Caustro llega a Inglaterra en donde reside entre 1766 y 1781 vemos en la siguiente imagen un retrato que hace Angélica Kaufman de Sir Joshua Reynolds un reconocido pintor retratista inglés que va a ser su amigo y va a ser un defensor de su obra justamente para conmemorar esa amistad es que ellos se van a pintar uno al otro vemos también en la siguiente otro retrato que hace Kaufman en este caso de Joaquin Wilkerman Kaufman va a ser una de las divulgadoras de las ideas estéticas neoclásicas de este historiador en Inglaterra él se va a referir a ella como una mujer que puede ser considerada bella y que además es prodigiosa con la música vemos entonces también en este comentario las dificultades a las que se enfrentan tanto hombres como mujeres para valorar a las artistas por sus obras o son buenas porque son elegantes o son buenas porque son bonitas o son buenas porque son virtuosas en el caso de Kaufman ella es verdad que tenía conocimientos de música era una mujer muy virtuosa que hablaba cuatro idiomas y de hecho ella se autorretrata varias veces con esta predisposición un poco hacia la música y otro poco hacia la pintura como la vemos en este autorretrato de 1764 en el siguiente en donde ella también aparece en el centro autorretratada vemos que se rompe con el tipo de composición que veníamos viendo más atrás de tres cuartos perfil y Kaufman encara acá una escena de tipo alegórica donde ella recuerda ese momento en donde tiene que decidir entre una de las disciplinas la música o la pintura una de las cuestiones que va a distinguir Angélica Kaufman es su intención de abordar los géneros pictóricos histórico y mitológico que como sabemos eran territorio de los hombres entonces vamos a ver cómo la estrategia de estos autorretratos en la siguiente imagen vemos una situación similar le permite a ella abordar una pintura en clave histórica o mitológica sin utilizar la figura masculina desnuda lo que va a hacer ella es trabajar figuras femeninas y sobre todo trabajar su propio autorretrato vemos en esta siguiente imagen que ella sigue con esta práctica del autorretrato como dijimos ella fue una de las fundadoras de desarrollo de la academia en el año 1768 y entre los trabajos que realiza hay un encargo que le hace la academia de cuatro pinturas en las cuales ella aborda la figura de las heroínas procedente de las fuentes clásicas es decir aborda la pintura histórica desde una perspectiva femenina en este caso ella presenta a una figura femenina que encarna distintas propiedades artísticas desarrolladas por su amigo Reynors en un libro que se llamó Discurso sobre arte también podríamos pensar que en esta imagen hay una mirada crítica de Kaufman mostrando como el artista toma apuntes de un busto escultórico y no de un modelo en vivo algo que se refiere justamente a su propia manera de aprender la figura humana mediante la copia de esculturas vemos en la imagen siguiente otra de las pinturas que realiza Kaufman para la academia las imágenes se llamaban elementos del arte estaba la invención la composición el diseño y el color y representan estas ideas de Reynors pronunciadas justamente en conferencias de la Royal Academy y después publicadas en el año 1788 en este caso estamos viendo a la que refiere al color en la siguiente imagen vamos a ver como Kaufman se sigue autorretratando a lo largo de su vida en estos dos casos la vemos en el primero presentándose como una pintora con la pose típica de busto de tres cuartos perfil con un cuaderno de apuntes y un turbante en el pelo en la pintura de al lado con un sombrero con ropa elegante resaltando el cabello rubio la palidez del rostro el rubor de sus mejillas el escote la sonrisa enigmática es decir todas cuestiones recurrentes en el retrato de cualquier mujer distinguida de su época la práctica del autorretrato la podemos entender entonces como una autoafirmación y como una forma de autoconocimiento y vamos a ver que es una constante en muchas de las artistas mujeres a lo largo de diferentes periodos la siguiente artista que habíamos mencionado como fundadora de la academia y que aparecía ahí pintada en ese cuadro de Sofany va a ser Mary Mosser una artista nacida en Londres hija de un pintor suizo que a los 14 años va a ganar una medalla de la sociedad de artistas por un dibujo de flores 10 años después Mary Mosser va a ser invitada junto con Kaufman a ser miembro fundadora de la Royal Academy con tan solamente 24 años siendo una de las fundadoras más jóvenes acá la vemos retratada por un pintor en la siguiente imagen vemos entonces como son las obras de Mosser que va a ser conocida como la pintora de flores ella estudia con el padre que era esmaltador de metales y medallista da sus primeros pasos en el dibujo y en la pintura como tantas como tantas otras artistas de la época recibe esa formación dentro de la familia por este dibujo es el que ella recibe esa medalla y en donde podemos ver su gran habilidad para la observación para la representación de cada una de las especies florales que ahí aparecen sin embargo como me animo a ser también una pintora una pintora académica va a recibir otro tipo de encargos como por ejemplo este del año 1790 un encargo de la reina alemana Carlota que era justamente coleccionista de libros de botánica y ese encargo consiste en decorar con guirnaldas de flores los frisos y los techos de un palacio que está junto al palacio de Windsor el castillo de Windsor perdón aún hoy se puede ver este trabajo de Mosser y ella recibe una suma de 900 libras por realizarlo es importante esta cuestión del registro del pago que la posiciona justamente como un artista profesional ser una artista mujer dedicada a la temática floral era algo esperable para su condición sin embargo también se asociaba esta práctica a la idea de pasatiempo de género menor de algo no importante femenino sin embargo el trabajo que realiza Mary Mosser consta de grandes lienzos de composiciones florales y paredes y techos pintados directamente sobre el yeso es decir que tienen muy poco de trabajo amaterra vemos en la siguiente imagen otros de estos estudios de flores ella se considera dentro de una tradición de pintores botánicos en donde no solamente se puede observar el tema de las flores asociado a la belleza o a lo decorativo sino que cada una de esas especies pueden ser reconocidas perfectamente y son fruto de un trabajo exhaustivo de observación y de registro Mosser se casa muy tarde a los 49 años con un capitán y continúa exponiendo anualmente en la academia en este caso bajo su nombre de casada que va a ser Mary Lloyd hasta el año 1802 su nombre va a estar siempre asociado a la pintura de flores a pesar de que ella también se dedica a hacer algunos retratos como podemos ver en esta siguiente imagen en donde ella retrata al escultor Joseph Nolekens y también sabemos que Mosser realizó algunas pinturas históricas sin embargo como dijimos la vamos a encontrar siempre mencionada en los textos como la pintora de flores siendo esto aún hoy un modo como peyorativo de nombrarlo de considerarla vemos en la siguiente imagen las típicas escenas florales que realiza Mosser de tamaño pequeño pero en donde podemos ver su buena factura su capacidad de observación su nivel de detallismo la delicadeza la suavidad todas estas cuestiones van a estar atribuidas a su condición de mujer y asociadas a una práctica de género menor como fue tratada justamente la pintura de flores y los bodegones bien por último voy a mostrar algunas obras de esta artista que es una artista un poco menos conocida que es Rosario Weiss una artista española que ha sido estudiada recientemente como alguien cercano al entorno de Goya durante un tiempo se la pensó como alguien que aprendía a dibujar con Goya como es una artista que vive muy poco tiempo y de la que se conoce o se conocía muy poca obra por lo que no se la consideraba como una artista profesional sobre la que hubiera que hacer especial hincapié vemos acá como la cuestión de la no presencia de obra es uno de los obstáculos que han impedido que muchas artistas sean consideradas por los historiadores esta idea de la obra ausente que es un concepto que desarrolla Germán Greer y que señalan las historiadoras argentinas Laura Malosetti Costa y Georgina Gluckman al respecto de algunas artistas argentinas del siglo XIX esta cuestión de la obra ausente no ha sido un impedimento para comenzar a investigar sobre estas trayectorias poco o nada reconocidas y también ha permitido que se busquen referencias en otro tipo de fuentes entonces si no está la obra habrá que revisar publicaciones contratos registros escritos que den cuenta si hubo más obras en algún momento esta es la situación que se da a partir de una investigación que comienza a ser en el año 2003 realizando algunos archivos un historiador español que es Carlos Sánchez Víez él encuentra unos 50 dibujos sin catalogar que vincula directamente a la obra de Weiss comienza a estudiar estos trabajos muchos de ellos que eran dibujos preparatorios de retratos con los cuales se larga una exposición en el año 2015 y un catálogo razonado con dibujos del artista se sabe que Rosario Weiss nace en Madrid que su padre era un hombre de origen alemán Collero que su madre fue Leocadia Zorrilla y que el matrimonio tuvo tres hijos ese vínculo entre sus padres se rompe hacia la época en que Leocadia se muda junto a Goya al pintor conocido por todos dos por todas a la quinta del sordo ahí es como comienza el vínculo entre Rosario Weiss y Goya se sabe que Leocadia su madre fue el ama de llaves de Goya durante su estancia en ese lugar conocido como la quinta del sordo en donde están las pinturas donde estuvieron las pinturas negras de Goya y en donde él pasa sus últimos años ahí vivía Goya y vivía Leocadia con dos de sus hijos entre ellos Rosario hay muchas referencias a que Leocadia era amante de Goya incluso a que Rosario podía ser una hija no reconocida del pintor por el trato cercano que él tenía con ella lo que sí sabemos es que Leocadia era una mujer separada que había sido denunciada acá la vemos retratada en un momento se pensó que este retrato era de Josefa Bayeu que era la primera esposa de Goya y luego se empieza a dudar si la retratada no es realmente Leocadia ella había sido denunciada como dije por su marido por una infidencia la infidencia era una violación de la confianza y de la fe de vida al otro y sabemos también que vive con sus dos hijos en la casa de Goya desde 1819-20 hasta 1824 y que luego acompaña a Francisco de Goya en sus últimos años en Burdeos en donde viven juntos como si fueran una familia entonces en la quinta del sordo es donde Rosario Weiss va a aprender desde muy pequeña de la mano de Goya a leer escribir y a dibujar el método de enseñanza va a ser mediante la copia y hay registros de dibujos que hace Goya y que ella copia con tan solo 7 años como son estos que estamos viendo en pantalla existe también otro conjunto de dibujos que se llama el álbum Hoya Weiss es la siguiente imagen que se conserva en la biblioteca de España y que da cuenta del proceso de aprendizaje de dibujo en donde Rosario bueno destaca por su corta edad y por copiar estas estampas tan conocidas de Goya con tinta como es el caso del sueño de la razón produce monstruos hay de todo dibujos que empieza él y termina ella dibujos que él hace y ella copia y también dibujos realizados a medias en 1824 Goya deja España y va a pasar el verano a París y ahí Rosario empieza a formarse con otro artista con Tibucio Pérez Cuervo y ahí revisa otra serie de copias de las estampas de Goya en un escrito él le encomienda al maestro que la cuide como si fuera su hija y eso alimenta un poco la sospecha de la paternidad luego Goya se muda a Burdeos y como dijimos la familia Weissorilla se muda con él a esta ciudad y acá vemos algunos de los dibujos que hace Rosario en ese entorno de Burdeos vemos algunos estudios de figuras femeninas posiblemente para luego realizar retratos lo interesante aquí es que está la firma debajo a lápiz no es un dato menor ya que Rosario tiene la intención de marcar su autoría sobre estas obras sobre su proceso y también como que está conforme con ese trabajo que está haciendo vemos vemos algunos de esos retratos en donde ella empieza justamente a recibir encargos de la burguesía del lugar como esta imagen que estamos mirando y en donde aparece este texto que dice este retrato hecho por Doña Rosario Weiss es el de una señora hebrea de Burdeos estando Doña Rosario muy joven vivía entre paréntesis con su padre Don Francisco de Goya y Lucientes también en la siguiente imagen vamos a ver lo que tiene que ver con el desarrollo de la litografía una técnica de grabado que Rosario aprende que domina muy bien un periodo donde ella empieza a estudiar en una escuela municipal y empieza a recibir una formación como muy académica distinta de lo que había aprendido con Goya en 1828 Goya muere en Burdeos y los Zorrilla Weiss se quedan ahí hasta 1833 año en que regresan a Madrid esa muerte los deja sin dinero ya que en el testamento Goya le deja todo el dinero a su hijo y van a ser apoyados económicamente por la colonia española en Burdeos y por el maestro de Rosario Pierre Lacour acá vemos un autorretrato de Rosario en donde se presenta dibujando y lo hace del mismo modo que veíamos en las artistas anteriores con ropa de lujo con un peinado particular en 1833 vuelve toda la familia a España Rosario tiene 19 años y empieza a desarrollar una carrera profesional como artista en Madrid sobre todo como copista en donde vamos a ver algunas de estas imágenes que ya copia justamente del Museo del Prado entra en contacto también con el Liceo de Pintura y Literatura y ahí empieza a conectarse con la burguesía madrileña y a realizar retratos de escritores y en este caso retrato de su hermano en 1840 es nombrada como académica de mérito de la Academia de San Fernando por la pintura de historia Rosario usa este prestigio justamente para seguir recibiendo encargos y eso la lleva voy a adelantar un poco para no ocupar tanto tiempo acá vemos algunos de los estudios que hace del natural esta formación la lleva a ser la maestra de dibujo de la futura reina Isabel y de su hermana que eran dos adolescentes un cargo que ocupa durante muy poco tiempo porque Rosario muere en julio de 1843 a causa de una enfermedad intestinal que se supone que fue cólera con tan solo 28 años lo que nos interesa ver entonces es que la presencia de Rosario en la bibliografía está siempre relacionada con ser un aprendiz de Goya más que con su propia obra lo que hay es un interés biográfico marcado por la idea de que pudiera ser hija de él más que por la calidad tal vez de su trabajo y además el hecho de que haya dibujos realizados entre ambos o copias de ellas sobre trabajos de él hace que también se la considere de esta manera finalmente entonces voy a volver a esta imagen que es de 1795 en donde vemos otra vez a las retratadas de la academia acá van a estar al fondo Mary Mosser y Angélica Kaufman van a pasar unos cuantos años desde que no estaban hasta esta situación ahí las vemos más en detalle ya voy finalizando y por último este detalle de una pintura de Angélica Kaufman que alude justamente a la manualidad y a la práctica femenina y el arreglo floral que los invita a volver a revisar las ideas asociadas a lo bello lo gracil lo manual lo artesanal y lo femenino también dentro de las construcciones con un sesgo de género no solamente nos sirve encontrarnos con algunas imágenes sino que también es necesario que reconozcamos y nos hagamos imágenes asiduas imágenes presentes en nuestras clases o nuestros talleres y también imprescindible mantener una mirada atenta o alerta sobre el imaginario de las excepciones o de las heroínas pensando a las artistas como creadoras y pensando en los contextos en los cuales ellas se desempeñaron y sobre todo negociaron su lugar dentro de la historia del arte bueno con esto voy a finalizar y les dejo un saludo y muchas gracias 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 lo mismo ocurre con San Pablo quien plantea la necesidad de que las mujeres se cubrieran el cabello para entrar a la iglesia porque es algo que no tenían que hacer los varones porque los varones eran la imagen de Dios en cambio la mujer venía del varón si ustedes recuerdan en el conversatorio anterior Susana Violante citó a Cristín de Pizán el siglo 14 15 donde escribe en 1405 la ciudad de las damas y allí ella hace una trama alegórica en la que recibe en una situación utópica recibe la visita de tres damas la razón el derecho y la justicia y la razón le plantea queremos sacarte de esa ignorancia que te ciega a tal punto que rechazas lo que sabes con toda certeza para adoptar una opinión en la que no crees porque solo está fundada sobre prejuicios de los demás esta esta larga historia que tenemos que ir desenterrando buscando estas palabras estas preocupaciones y esta lucha de las mujeres por evitar esos prejuicios que las subordinan en esa sociedad es que ponemos el eje en lo que ocurre desde la revolución francesa hasta la comuna de París allí vemos que las luces se encienden a medias para algunas mujeres y en otros casos los accesos son absolutamente prohibidos y deben recrearse para avanzar y hacer frente a las situaciones de hostilidad en la que ponen en juego permanentemente sus situaciones individuales personales íntimas hacia el mundo exterior entonces ubicamos fundamentalmente a la figura de Olympe de Gouche que escribió la declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana ya hablamos de ella en el conversatorio anterior por eso vamos a avanzar rápidamente y Mary Wollstonecraft que escribe la vindicación de los derechos de la mujer de las que va a hablar Cecilia próximamente esta exigencia por la igualdad nos hace pensar hicieron aportes las mujeres en estos tiempos y ahí tenemos cuatro figuras Emile de Châtelet Olympe de Gouche Mary Wollstonecraft y fundamentalmente voy a pasar rápidamente a la cuarta que me interesa que es Flora Tristán Emile de Châtelet fue una científica filósofa traductora comentó la obra de Newton escribió muchísimos textos de carácter científico poniendo en tensión justamente todas las cuestiones relacionadas con la física en este momento sin embargo los libros de texto no la mencionan para nada recién en 2006 Francia la reconoció como la primera científica francesa cuando la Universidad de París XII hizo una exposición en su homenaje y las revisiones están dando cuenta de la fuerte influencia que ella habría tenido en los textos de Voltaire de quien fue amante durante 15 años ella habla uno de los textos el discurso de la felicidad y nos resulta relevante importantísimo tener en cuenta estos planteos que realiza con respecto al concepto de felicidad y la necesidad dice ella de la búsqueda del placer y el bienestar en todos los ámbitos de la vida y resalta como particularmente importante la posibilidad del estudio para la mujer que allí encontraría la felicidad y no lo ve como una cuestión de desahogo íntimo como podría haber sido el caso de Sor Juana sino que lo entiende como una salida al mundo gracias al saber puede alcanzar reconocimiento y ser feliz nos dice María Luisa Femenías en su libro ellas lo pensaron antes bueno como dijimos Olymme de Gouche además de conseguir la muerte digamos a partir de esta declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana publicados en 1791 también ha sido una activa escritora de obras de teatro y peleó permanentemente para que sus obras pudieran ser representadas y estas situaciones le significaron en algún momento la posibilidad de ser encarcelada en la Bastilla una de las críticas que se le hacía era esta que dice hace falta barba en el mentón para escribir una buena obra dramática sabemos de acuerdo con el código napoleónico cuál era la situación que era comparada con el niño el desvalido de la mujer en esta instancia que estaba a expensas del marido no podía tomar decisiones ni de carácter cívico ni de carácter jurídico y vamos a detenernos un poquito más en Flora Tristán que la conocimos en la historia del arte por ser la abuela de Paul Gauguin pero resulta que esta mujer ha sido una intrépida aventurera y una convencida militante de sus derechos políticos pero también individuales desde su intimidad y su vida personal ella fue hija de un coronel peruano que estaba instalado en Bilbao donde recibía de chico la visita por ejemplo de Simón Bolívar pero como era una hija natural cuando este muere cuando ella era muy jovencita muy niña pierden el derecho a la herencia y entonces se traslada con la madre a vivir a uno de los barrios más pobres de París y allí comienza a trabajar en un taller de litografía con André Chazal que era el propietario con sólo 17 años se casa con él muy alentada por su madre y vive situaciones terribles de violencia y de maltrato esto la lleva a escapar de esa situación y este escape motiva en ella situaciones frecuentes de de estar absolutamente desvalida digamos lo que no le impide enfrentarse a cada una de las situaciones se preocupa fundamentalmente por la situación de los obreros y es la que plantea obreros sois débiles desgraciados porque estáis divididos uníos la unión hace la fuerza y desde esta consigna de la unión obrera trabaja milita activamente en estas cuestiones Vargas Llosa ha escrito la novela en la el paraíso en la otra esquina donde pone en tensión la relación de la abuela y el pintor es decir un capítulo está dedicado a ella y otro capítulo está dedicado a él en lo que hace a a la vida de personal él le habla en segunda persona se dirige a ella me estoy refiriendo al escritor Vargas Llosa y dice por ejemplo en una parte tú habías copulado o mejor dicho habías sido copulada cada noche por esa bestia lasciva hedionda alcohol que te asfixiaba con su peso y manoseaba y besuqueaba hasta desplomarse a tu lado como un animal aíto y más adelante dice los cuatro años de esclavitud matrimonial te abrieron los ojos sobre lo cierto y lo falso en la relación entre hombres y mujeres sobre lo que querías y no querías en la vida eso que eras un vientre para dar placer e hijos al señor André Chazal desde luego no lo querías vemos la interpelación permanente que ella va haciendo hacia los obreros de la importancia de reconocer los derechos de las mujeres también escribe un artículo de la necesidad de dar buena acogida a las mujeres extranjeras y otros escritos de 1835 pero me quiero detener en esta obra Peregrinación de una paria de 1834 al estilo de las confesiones clásicas de San Agustín que interactúa con Dios o de Rousseau que introduce los desdoblamientos del yo Flora echará mano a sus propias lectoras porque cuando se trata de la confesión de una mujer dice ella nadie le cree allí Flora confesará tres caídas del esplendor de la infancia a la indigencia y la humillación de la adolescencia cuando deja a Chazal que la lleva a una situación de ilegalidad de esposa fugitiva que vive en la clandestinidad y la caída en la mentira y el enmascaramiento de su realidad será una tensión entre el deseo de gritar una verdad y la necesidad de ocultarla allí ella hace una confesión pública de los engaños a los que ha debido hacerse cargo mintió cuando vivía en París con sus hijos separada de Chazal y se hacía pasar por viuda mintió mientras vivió en el campo cuando se hacía pasar por mujer soltera en Londres se travestirá de hombre para entrar a las instituciones donde no podía hacerlo como mujer como el parlamento por ejemplo y miente sobre su origen a veces es francesa a veces es peruana y también miente sobre su edad hay puntos ciegos en esa confesión la humillación que significó para ella su trabajo doméstico con una familia londinense la relación con su madre la relación con su hija y su propia sexualidad y acá nos vamos a detener brevemente porque hay varias interpretaciones sobre su sexualidad para Vargas Llosa él la presenta como la rigidez y repugnancia a la heterosexualidad producto de la experiencia que vivió con Chazal como mujer fálica y manipuladora ha sido planteado por algunos críticos que se vale de sus encantos para manipular a los hombres y finalmente la de André Breton que escribió sobre ella es el único destino femenino que deja en el firmamento del espíritu una estela tan larga y luminosa escribió en 1953 cuando publicó la carta que ella le había enviado a una mujer de nombre Olimpia donde plantea el concepto ambivalente sobre el amor Olimpia que era la esposa de un líder polaco exiliado en Francia le escribe así gracias por vuestra carta mi querida Olimpia ha caído sobre mi corazón como una suave gota de rocío sepa usted extraña dama que su carta me produjo escalofríos de placer usted me dice que me ama que la magnetizo que la llevo al éxtasis se estará usted acaso burlándose de mí pero cuídese desde algún tiempo tengo deseos de ser amada apasionadamente por una mujer y más adelante dice mi alma por decirlo de alguna manera se encuentra desprendida de su envoltorio yo vivo con las almas paralelamente ella sigue militando políticamente y presenta a los diputados liberales dos peticiones en 1837 la petición por el restablecimiento del divorcio o sea cuestiones que tienen que ver con su vida personal para poder avanzar en su vida sin tantas limitaciones y en 1838 también pide la abolición de la pena de muerte a pesar de haber estado tres meses al borde de la muerte por el balazo que le había propinado su ya divorcio separados André Chazal por eso quiero terminar con este concepto de Josefina Ludmer que habla de las tretas del débil dice la estrategia es incluir lo personal y cotidiano como punto de partida para otros discursos o prácticas de tal manera que a través de esa promiscuidad de lenguajes y espacios se borren las barreras entre lo público y lo privado así lo harán como ciudadanas perdón así las mujeres que se animen a hablar sobre sus dolores lo harán como ciudadanas y no como sujetos domésticos y con ello sus dolores tendrán que trascender el espacio privado para convertirse en asuntos de interés público y colectivo o sea nos parece emblemática la figura de Flora Tristán por dos motivos primero porque se la ignora y se la menciona nada más que como abuela de Paul Gauguin y segundo porque se adelanta a ese famoso planteo que hace Kate Miller hacia los años 60 cuando dice lo personal es político muchas gracias a leer lo que me dediqué a escribir para este encuentro me gustaría plantear así de manera un poco docente si se quiere posibles accesos a bueno a esta reflexión en primer lugar si yo tuviese que dar una primera clase sobre feminismo lo primero que preguntaría o lo primero sobre lo que invitaría a hacer una reflexión es qué se entiende por mujer después si lo femenino abarca solamente a las mujeres pero la primera pregunta sería qué se entiende por mujer qué es la mujer la gran pregunta de arranque me parece a mí de cualquier reflexión cualquier problematización acerca del feminismo y de lo femenino entrados suponiendo que hemos entrado que el resto está dialogando acá en este momento entrados a responder esa pregunta creo que la primera conclusión que observaríamos es que la mujer es una construcción o la mujer es una idea es un imaginario que tiene que ver con una serie de atributos adjudicados a lo femenino de los que hemos hablado de los que se ha estado haciendo mención hasta recién es decir lo suave lo romántico la pasividad la obediencia la maternidad el ofrecerse sumisamente al otro a los otros o a los otros la falta de racionalidad la intuición etc. esa construcción es una construcción estandarizada o es una construcción si se quiere consolidada en un universo patriarcal y el feminismo una de las tareas que tiene es deconstruir deconstruir es bueno la mujer no es todo eso que se ha impuesto o se ha dicho que es ¿por qué hago esta observación? porque vamos a ver que bueno estas mujeres no solamente las del siglo XIX que en ciertas formas es acerca de las que voy a hablar sino que en la edad media y los siglos posteriores ya han venido deconstruyendo esta idea de lo femenino hay un poder que siempre se va a imponer y va a volver a intentar reorganizar ese status quo la otra entrada tiene que ver con la idea o el ideal revolucionario sea la revolución francesa la revolución feminista cualquier revolución que intenta revolver y dar vuelta también ese status quo es el escenario de fondo de estas mujeres a las que voy a hacer mención no importa si la revolución francesa fracasó o no fracasó el ideario revolucionario está subyaciendo y la otra puerta de entrada tiene que ver justamente con el movimiento romántico los románticos no incluyeron como movimiento a toda una sociedad sino a un grupo que seguía defendiendo ese ideal revolucionario que planteaba o postulaba esas tres banderas que todavía hoy siguen vigentes en tanto y en cuanto no han logrado levantarse del todo que es la igualdad la fraternidad igualdad libertad y fraternidad ahí está bien en diálogo con el título que lleva este encuentro yo titulé iluminando los accesos porque precisamente lo que nos vamos a encontrar es que los accesos se van iluminando el nombre que lleva en este conversatorio en el que estamos hoy acá presentes expresa lo siguiente feminidad y representaciones del cuerpo privado al cuerpo político me gustaría detenerme en primera instancia en este título y para eso voy a ir haciendo un recorrido por cada uno de los significantes que lo componen comencemos con feminidad si bien podríamos suponer que la feminidad es lo que se refiere a lo femenino a esta altura es decir siglo XXI hemos entendido que lo femenino no depende solamente de una genitalidad sino también de una identidad de género al mismo tiempo que una construcción cultural es decir no hay esencia de lo femenino es como dijimos un imaginario seguimos preguntándonos qué es lo femenino y lo bueno es no llegar a una respuesta porque caeríamos nuevamente en una esencialización aún cuando se trate del resultado de una deconstrucción de modo tal que lo femenino y la feminidad también involucran a otras identidades y representaciones minoritarias lo que algunos filósofos conceptualizan como lo minorizado es decir mujeres, niñas, pobres, travestis, enfermos, enfermes por ejemplo ese cuerpo y espacio de lo minorizado se ha sostenido como tal a lo largo de la historia cultural otro de los ítems del nombre de este segundo conversatorio con la fuerza simbólica de una representación es decir con la fuerza de los lenguajes la representación o las representaciones implican siempre una puesta en escena idea que está implícita en la semántica del término volver a presentar lo que equivale a decir imaginar simbolizar traicionar a lo real a lo que nunca tenemos acceso de ahí que cualquiera de toda inferiorización de la mujer que cualquiera y toda inferiorización de la mujer ha sido y es un problema de la representación un problema que afecta al imaginario y que obedece a los factores de la biopolítica es decir del poder la segunda parte del título hace alusión al paso o al acceso de un cuerpo privado a un cuerpo político aparece acá la dimensión del cuerpo dimensión que se ha puesto en análisis representación y debate con fuerza nueva e inusitada durante la tercera ola del feminismo de la que somos actores o si también podría decir actoras el lenguaje inclusivo me propone algunos algunos problemas en el sentido de bueno actores actoras o con una X el cuerpo ha cobrado el centro de la escena porque se ha comprendido que es sobre él entendido como objeto y apartado de todo derecho sobre el que se ejerce la apropiación la privación y la tortura el cuerpo privado es el cuerpo pasivo sin voz sin voto sin ejercicio de la libertad el cuerpo sometido a la voluntad del otro y separado de sus derechos y acá otro si me gusta con o y no con e el cuerpo obligado y callado censurado y relegado el cuerpo escondido e invisible y no colectivo y revolucionario como el que promulgamos el cuerpo político es el tipo de cuerpo que viene reclamando en la actualidad el feminismo o algunos feminismos dicha figuración del cuerpo obedece a nuevas y resurgidas representaciones como es lo que venimos viendo en este encuentro y medio encuentro y tres cuartos ya estamos terminando lo que intentamos observar es que tales representaciones dialogan con un largo recorrido de voces femeninas que se han expresado y se ha intentado acallar algunas de ellas les prestaremos atención yo voy a hacer mención a tres mujeres escritoras no necesito decir más quiero decir no necesito agregar pensadoras porque no sobra mencionarlo la literatura piensa la literatura piensa y toda escritura que piensa es política de ahí y no nos vamos a meter mucho más por allí que la escritura involucra al cuerpo hace rizoma con él en un agenciamiento político de denuncia Mary Wollstonecraft Madame de Stel y George Sun de ellas voy a hablar en este tiempo que tengo la primera de ellas inscrita en una especie de puente entre el iluminismo y el romanticismo y las dos últimas de pertenencia más claramente romántica han promulgado las condiciones de los derechos de la mujer y los han llevado adelante con sus propias vidas más allá de los datos puramente biográficos de tres mujeres que han experimentado la libertad las pasiones el arte la política movidas por un sentimiento de independencia rebeldía y búsqueda de justicia social me voy a detener también un momento en el imaginario romántico de la mujer creo que este contexto de enunciación y de pertenencia nos puede acercar a la producción de estas tres mujeres de las que estoy hablando lo más importante que podemos decir de Mary Wollstonecraft es que en su vindicación de derechos de la mujer ahí es una imagen de este libro que la verdad es ayer el sábado pasado había dicho Susana que no hay que hablar de que una persona o un sujeto está adelantado a su tiempo y me dejó pensando porque no voy a usar más esa expresión pero el nivel de vigencia que tiene un texto escrito a fines del siglo XVIII es bueno sorprendente o no debería sorprendernos es decir que en su vindicación de los derechos de la mujer aparecen planteados los pilares temáticos y culturales de los feminismos posteriores hay quienes sostienen que se trata del primer manifiesto feminista quizás no quizás sí pero con lo que voy a tratar de mostrar cada uno cada uno sacará sus conclusiones los capítulos son dos el primero es la discusión sobre la opinión predominante de un carácter por género y el segundo continuación del mismo tema es decir se ve que hizo como un extenso de aquello que le había resultado muy productivo es decir la cuestión que desarrolla Mary Wollstonecraft tiene que ver con la problematización y la discusión relacionada con las diferencias jerárquicas entre los géneros y sus roles dentro de una sociedad Mary comienza a desmantelar una maquinaria patriarcal en un ejercicio de deconstrucción aún cuando sigue hablando de la razón con mayúsculas organizadora del pensamiento iluminista que la rige a ella en su formación las feministas del siglo XX y XXI quiero señalar irán en contra de esa razón con mayúscula totalizante y creadora de la diferencia pero en tiempos de Mary no se propone ella de construir o problematizar esa razón sino que analizar el modo en que esa razón ha dejado afuera a las mujeres digo Mary porque el apellido vieron que es complicado Wollstonecraft Mary va claramente en contra de los esencialismos aun cuando no se hablara de esencialismos que erigieron y erigirán a la mujer como un ser no solamente inferior sino ligado a la naturaleza la delicadeza la intuición la maternidad la belleza la obediencia la intuición y otras instancias paradigmáticas que se han ocupado de decir ¿qué es la mujer? es decir que se han ocupado de definirla y en esta definición de esencializarla y acá estamos en contra de los esencialismos escrito en 1792 Vindicación de los Derechos de la Mujer es un manifiesto que se va a preocupar fundamentalmente de los siguientes temas primero un cuestionamiento acerca de la naturaleza entre comillas de los géneros es decir cuando habitualmente se dice es natural en la mujer ser curiosa es natural en la mujer el instinto maternal bueno instinto y naturaleza serían sinónimos o en el hombre ser proveedor o en el hombre ser fuerte o en los hombres no llorar esto que se tiende a interpretar como naturalización es decir aquello que está automatizado y no discutimos Mary Wollstonecraft va a ir en la primera parte de esta vindicación a desmantelar el concepto de naturaleza no hay una naturaleza en los géneros entonces dice o estábamos diciendo aspecto que en el siglo XX las feministas denominarán esencialismo biológico Mary no habla de esencialismo biológico pero nosotros con bueno las lecturas posteriores podemos intervenir en en los escritos de estas escritoras valga la redundancia y entender cómo se continúan durante los siglos XX y XXI es decir no han quedado muertos ahí estos textos dos puesta en escena de los atributos de la mujer femenina parece una redundancia pero no lo es y acá hago un paréntesis y si no llego a leer todo no importa pero me parece que son cuestiones que nos merecemos el debate por ejemplo o más que el debate la reflexión una expresión bueno como yo he escuchado creo que todos hemos escuchado una mujer decir por ejemplo yo no soy feminista soy femenina cuando se sostiene ese postulado no soy feminista soy femenina si lo femenino está determinado por el pensamiento patriarcal si se está diciendo yo soy machista es decir precisamente porque lo femenino es una construcción del patriarcado bueno vuelvo una puesta en escena de los atributos de la mujer femenina como una construcción producto de la educación aspecto que en el siglo XX tomará Simón de Beauvoir bajo el enunciado no se nace mujer se llega a hacerlo tres un diálogo y debate confrontativo con dos de los padres filósofos del estatus patriarcal Rousseau y el doctor Gregory cuatro una crítica a la educación de las mujeres cinco un análisis de las cuestiones tales como la referencia a los mitos bíblicos y un imaginario que impone sentido seis análisis de las diferencias entre los cuerpos la fortaleza masculina y la debilidad femenina algo que por supuesto va a intentar reconstruir Mary aunque obviamente ella se encuentra con un con un obstáculo que me parece que nos seguimos encontrando y que no debe ser motivo digamos para para impedir las argumentaciones y es que los hombres sí son en general más fuertes que las mujeres es decir hay una constitución física que es casi ineludible pero que no es determinante y eso ya lo plantea con mucha claridad en en esta vindicación Mary Wollstonecraft vos decime cuando ya tengo que bueno qué lástima les voy a leer algunas de las frases que extraje de este libro dice ella entonces si las mujeres no son una multitud de frívolas efímeras ¿por qué se deben mantener en la ignorancia bajo el nombre engañoso de inocencia? otra cosa que dice a las niñas se les inculca desde la infancia y se les enseña con el ejemplo de ser madres que un poco de conocimiento sobre la debilidad humana cabalmente designado astucia una suavidad de carácter una obediencia aparente y una atención escrupulosa aún de coro pueril les darán la protección del hombre y si fueran hermosas todo lo demás es innecesario al menos por 20 años de vida es decir acá tenemos como para hacer portar tela y tela y tela porque la ironía de que la belleza supera digamos todas las instancias que tienen que ver con la suavidad de carácter la astucia la debilidad todo aquello que el hombre incluso la sociedad entera espera de ese sujeto mujer femenino otra toma una frase de Milton Milton dijo seres creados únicamente para gratificar los sentidos del hombre con una dulce gracia atractiva y una dócil obediencia ciega y dice más cosas pero a mí no me gusta ocupar tiempo que no me corresponde lo lamento pero es maravillosa yo les recomiendo la lectura porque nos vamos a encontrar con un texto de vigencia y estamos hablando de cuántos años de 200 sí 200 y 200 casi 30 años atrás bueno y me quedó Madame Destel y George San ese es mi primer powerpoint que he hecho en la vida le pasemos las imágenes George San intenté hacer una comparación icónica entre la figura de George San esta es Madame Estel y George San me interesa particularmente también porque yo considero que lo que ella él hizo es una performance en tiempos que nos hablaba de performance vestirse de hombre y hacer de su imagen casi un ícono representativo de ese romanticismo precisamente bueno rebelde y libre hizo de ella de su imagen de su cuerpo un símbolo parecido un ícono parecido al que hace la figura que es emblema o imagen de este conversatorio que es Frida Kahlo Frida Kahlo no solamente recurrimos a ella por su obra sino por cómo le puso el cuerpo y George San también puso el cuerpo es decir ser travesti un travesti en el siglo XIX y andar por la vida vestida de hombre era un travesti sin lugar a dudas es decir cualquier persona que se viste de es travesti y al mismo tiempo poeta y bueno muchas cosas más que no tengo tiempo de algo algo más de George San bueno esperen que llegue a su parte me dan cinco minutos ¿dónde la tengo? acá llamada la escritora con nombre masculino la escritora que se vestía de varón podríamos decir que hay dos George San la joven rebelde inconformista que en términos de hoy siguiendo a Judith Butler hizo de su vida una performance vestirse de varón transvestirse no ya en la esfera de lo privado sino como una actuación política hizo de Auror Dupin una persona personaje icónico así como en el siglo XX lo fue la imagen de Frida Kahlo porque George San no se dedicó solamente a escribir que no es poco sino a provocar con el cuerpo desde el cuerpo con la sexualidad y desde la sexualidad también conocida por los amantes que tuvo Chopin Mousset y la actriz Marie Torval y amistades como la de Liz Balzac de Lacroix la segunda George San es la adulta la que abandona a los amantes que luego serán tema de fruición cinematográfica para encontrar un amor adulto y sereno en Pierre Leroux uno de los fundadores del socialismo francés y al parecer de los primeros en usar el término socialismo en su estado actual en esta etapa de su vida George San escribirá diálogos familiares acerca de la poesía de los proletarios se une al socialismo utópico y en la revolución de 1848 participa del comité central defendiendo la república y los derechos de la mujer y termino con una frase impresionante e impresionante vuelvo a decir porque hoy sigue resonando George San dijo lo siguiente la mujer no existe la misma frase que usa Lacan en otro sentido pero la misma frase la mujer no existe solo hay mujeres cuyos tipos varían al infinito bueno muchas gracias bueno por distintas razones hemos superado los tiempos previstos entonces queremos escucharlos a ustedes escucharlas si tienen alguna pregunta que hacer y también escuchar los comentarios de de youtube Sabrina bueno voy a leer algunos comentarios que hay en el en el chat del youtube para para compartirlos principalmente son felicitaciones leo algunos hay felicitaciones iniciales para para Andrea de Anabela que buen recorrido muchas gracias y felicitaciones de Carolina que maravilla de Mariana excelente Andrea de Soledad muy interesante la selección de imágenes el recorrido y la presentación de Andrea un lujo felicitaciones y así hay comentarios de Verónica del CEIS bueno muchos comentarios que felicitan y agradecen la presentación luego lo mismo sobre la presentación de Susana muy interesante Soledad dice que interesante Susana el reclamo de la ciudadanía para las mujeres y no la genealogía masculina de abuela de hermana de hija de esposa de muy buena presentación y finalmente los comentarios que empezaron inmediatamente después de que Susana te pidió Cecilia que cortaras pidiendo que por favor continúes porque era muy interesante la presentación y que ojalá se pueda desarrollar un poquito más sobre la vigencia de Mary Wollstonecraft y aquí siguen entrando felicitaciones para Cecilia y para las tres en general si alguien quiere hacer alguna pregunta por el chat la pueden hacer y yo la leo y lo mismo para el público presente si quieren hacer una pregunta o un comentario lo pueden hacer y tanto ellas como veremos a Andrea como de qué manera pueden responder aquí hay dos estudiantes de la Malarro agradeciendo transmito vieron para quienes están en el YouTube que no escuchan donde no hay micrófono dos estudiantes de la Malarro que están agradeciendo como futuras realizadoras este aporte y esta reflexión sobre el papel de la mujer en el arte si no Cecilia puede desarrollar algunos minutitos más feliz de acompañarlas desde acá dice Andrea bueno bien ahí las realizadoras presentes les comenta Andrea desde el chat bueno algún comentario alguna pregunta Cecilia Susana algo que ustedes quieran agregar o aportar algo que quedaron quedaron varias cosas en el tintero pero estas tres mujeres tuvieron mucha claridad en plantear algunas cuestiones relacionadas o muchas cuestiones relacionadas con el matrimonio algo de eso se habló hoy Andrea al comienzo el matrimonio bueno como obligación social de acuerdo con las clases también sociales valga esta redundancia estamos hablando de todas las mujeres que han pertenecido a clases sociales altas eso es un tema que también nos deberíamos un debate es decir prácticamente todas ellas las que estamos hablando del sábado anterior han tenido acceso precisamente a una educación a una formación a una escolarización etcétera que bueno obviamente clases más bajas no tenían permitido entonces en estas clases más altas el matrimonio también por supuesto que era una obligación y las tres reflexionaron esta institución conyugal como una pérdida del placer es decir en reivindicación no solamente del placer masculino bueno que tiene otro recorrido y otros permisos y otros lados pero en relación con el placer femenino con la sexualidad femenina estas tres mujeres han reflexionado de hecho tuvieron amantes es decir se han casado se han separado se han divorciado estamos hablando bueno de un contexto en donde el divorcio sí existía por supuesto o no sé si por supuesto pero sí existía entonces todas ellas conocieron no sé si decir las delicias y las amarguras del matrimonio y por supuesto no los pusieron en la misma bolsa que el disfrute sexual es decir pudieron pensar las diferencias o las incongruencias entre el matrimonio la sexualidad la maternidad la obligatoriedad el disfrute y escribieron sobre eso en vindicación de los derechos de la mujer bueno se habla en contra del matrimonio precisamente en contra del matrimonio como una institución que sostenga el deseo el placer y el goce estamos hablando otra vez digo de 230 años atrás y bueno eso sí me gusta me hubiese gustado llegar porque en algunos aspectos sí hemos retrocedido a lo largo de estos 200 yo creo que hay una ola que va y viene todo el tiempo ¿no? es decir bueno podría no hay una línea recta respecto del avance si es que hay un avance ¿no? un progreso sino que permanentemente es como un oleaje la época victoriana va hacia atrás el romanticismo fue un periodo de 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 posibilidad de incluir el tercero excluido fue un periodo inclusionista podríamos decir por eso también vamos a encontrarnos en la literatura que no lo pude desarrollar porque tampoco era mi tema precisamente hoy pero en la literatura nos vamos a encontrar con que esa jerarquía entre lo masculino y lo femenino está deconstruido por eso inmediatamente vendrá el realismo literario a ordenar las cosas y ponerlas en su lugar o vas a ponerlas en su lugar y frenarlas claro y frenar a las feministas bueno Cecilia te comprometemos te comprometemos Cecilia para tu participación del 9 de octubre que el tema es del foco al enfoque feminista para que retomes lo que ha quedado pendiente de hoy porque bueno tus fans reclaman no pero el tema del 9 es muy interesante es muy interesante sí 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 va a aparecer todo esto porque permanentemente digamos retoma las tensiones siguen vigentes si pensamos en el cuestionamiento actual a través del concepto de la ideología de género evidentemente es una lucha que continúa vamos a respetar los tiempos teníamos que terminar a las 13 son 3 minutos así que les agradecemos muchísimo la presencia y los convocamos para el próximo sábado donde vamos a ver cuerpos negados y luchas políticas donde otra vez esperemos que Andrea ya esté restablecida y pueda acompañarnos físicamente junto con Bettina Favero muchísimas gracias y hasta la próxima gracias gracias